¡Uepa patrono! A ti te vengo a pedir, a ti te vengo a implorar, San Buenaventura para ti es mi inspiración, como buen porteño te vengo a cantar, a ti te vengo a pedir, a ti te vengo a implorar. San Buenaventura, San Buenaventura, San Buenaventura, sos de mi ideal, San Buenaventura, San Buenaventura, San Buenaventura, fiesta patronal. Con tus fiestas patronales de verbena y buen cantar, con orquestas musicales, con un ojo, bombo y guasar. San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración. Alegría por todo el pueblo y la fiesta se prendió, alegría por todo el pueblo y la fiesta se prendió. San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración. ¡Samafri! San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración. San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración. San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración. San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración. San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración, San Buenaventura para ti es mi inspiración. Sos de mi ideal, fiesta patronal. Fiesta patronal, sos de mi ideal, fiesta patronal. Sos de mi ideal, fiesta patronal. Sos de mi ideal, fiesta patronal.